Hay patógenos que se pasan las 24 horas del día metidos en eso, y si hubiera tiempos excesos también lo harían, ¿verdad? Hasta ahora me ponen algunos ejemplos de los patógenos que se quedan protegidos en este plano de este año en el 48 años. O sea, la adicción a eso también hay mucho riesgo en cuanto a la salud mental. Correcto. De las personas, ¿verdad? Y de hecho, mírense que conozco alumnos que por la misma necesidad y por la misma accesibilidad al servicio lo han vuelto como copia, ¿verdad? Conozco a alguien que abre su correo mañana, tarde y noche, pero es que en el mismo trabajo le envían información o requieren información. O sea, como está accesible, ya no importa la hora que le puedan mandar el correo electrónico, ¿verdad? Entonces ya se vuelve una adicción. Antes de hacerse la lucha, ¡pam!, abre el correo. Se va para el trabajo, llega medio día a su casa, si el trabajo hay internet, pues abre también el correo. Yo, papá, es que se está volviendo un asunto de adicción, ¿verdad? Y yo creo que también por ahí debe de ir, tenemos un programa para orientar a la población como el uso adecuado de la tecnología. Sí, eso, eso es. Hay varias cosas. Una es lo de la agilidad mental. Eso tiene dos lados. Es un mito que nos estamos volviendo más todos. Pero sí hay ciertas habilidades que ya no estamos desarrollando. A ver, por ejemplo, con los jóvenes, la aritmética. Entonces, dos más dos por tres, queda la repetidora que se tenía dos por dos, cuatro. Eso, usted, si es maestro, llega con eso al aula. Porque esta cosa le hace más cosas, ¿verdad? Y entonces, híjole, pero póngalo a sumar a mano y a dividir, peor, ¿verdad? ¡Gracias!